A-G-L-A-E ¡Aglae! ¡Hola! Soy Aglae ¿Están listos para aprender el abecedario? ¡Sí! El abecedario es muy fácil, fácil de aprender El abecedario aprenderemos con esta canción A-B-C-D-E-F-G-H I-J-K-L-M-N-N-N-O P-Q-R-S-T-U-V-W X-Y-Z ¡Lo están haciendo muy bien! ¡Ahora vamos a cantarlo otra vez! A-B-C-D-E-F-G-H I-J-K-L-M-N-N-N-O P-Q-R-S-T-U-V-W X-Y-Z ¡Lo hicieron muy bien! Es muy fácil aprender cantando con su amiga Aglae Si te quieres divertir y a la vez aprender Suscríbete a mi canal Es muy fácil, solo tienes que activar la campanita Y a mis videos darle play Si te quieres divertir y a la vez aprender Suscríbete a mi canal ¡Suscríbete!